¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, escuchábamos ahí ya las últimas novedades con relación a la situación sanitaria en Corrientes con respecto al COVID-19. A cuidarse, a cuidarse para no retroceder. Estamos en capital por lo menos y en varios municipios, muchos municipios de la provincia en fase 5. Así que mucho cuidado, mucha prevención. Y el 21 de junio es el Día Internacional del Yoga. Así que invitamos a Mariela Hidalgo, que es profesora de yoga, que ya nos acompañó en alguna oportunidad, para que nos cuente un poco más acerca de por qué este día fue elegido como Día del Yoga y cuál es la importancia o los beneficios que nos trae el yoga a nuestra vida. ¿Cómo estás, Mariela? Sí, buen día. Constanza, ¿cómo estás? En realidad fue como un decreto que se, no sé si llamarlo así como decreto, pero nació de las Naciones Unidas, esta iniciativa de declarar el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga. Eso se hizo en una reunión que fue el 11 de diciembre del 2014, en donde la propuesta del diplomático, digamos, de la India fue declarar, digamos, al yoga de interés mundial o de un patrimonio para la humanidad, dada su creciente, digamos, relación con lo que tiene que ver con la salud y el bienestar para las personas. Claro, y hay cada vez más aceptación, ¿no? En otros momentos, yo me acuerdo, el que hacía yoga era una cosa rarísima, él hacía yoga, ¿qué será? Ahora, mucha gente se vuelca al yoga. Claro, dado su popularidad, digamos, que empezó a crecer cuando se empezó a occidentalizar el yoga, entonces, bueno, a raíz de eso, digamos, se declaró, digamos, este día para poder concientizar, digamos, a las personas que todavía no se acercaron, cuáles son sus beneficios, qué repercusión tiene en la salud, tanto física, mental como espiritual. Claro, ¿y cuáles son los beneficios? Y a nivel físico tenés los beneficios que, por ejemplo, estás, si estás en un estado de tensión constante, podés tener, ahí se me... Podés relajar un poco las tensiones. Sí, sí, sí. Bueno, eso yo lo he comprobado con el yoga, porque por ahí la verdad que vivimos en un... vivimos vidas muy estresantes, siempre con muchos horarios, con muchas obligaciones. Claro, el día a día te lleva a un estado de estrés constante y podés llegar a ser un estrés crónico y lo que hace el yoga justamente es llevarte hacia el lado de la salud, del bienestar, de estar conectado con tu esencia, con lo que uno trae adentro, digamos, que a veces reprimimos, digamos, por todas estas cuestiones de estar siempre en conflicto o no tener una, digamos, seguridad, digamos, del entorno. Entonces uno siempre está a la defensiva. Claro. Y el estar a la defensiva te pone tenso. Tensiona los músculos, tensiona el cuerpo y al tensionar, digamos, empiezan todos esos problemas como, bueno, a nivel cervical, bueno, dolores en el cuello, en la espalda. Eso deriva en patologías como escoliosis y demás, digamos, patologías físicas. ¿A qué edad se puede empezar a hacer yoga? El yoga no tiene una edad para poder empezar. Vos podés empezar con una clase de yoga para niños. Cuando, bueno, cuando son chicos, digamos, incluso hoy en día en las escuelas y acá en Corrientes, que eso a mí me pone muy contenta, digamos, se está, digamos, popularizando esto de llevarle a los niños hacia el yoga, digamos. Si bien no lo dicen como yoga en sí, sino lo tratan como una actividad para despejar la mente, porque como vos decís, la palabra yoga todavía tiene como esa cosa de religión, por si se quiere, digamos, está muy asociado por ahí con la filosofía de hindúa, entonces la gente cree que hace yoga y está cambiándose de religión, por decirlo así. Claro, sí. Pero, bueno, justamente por ese tema en muchas escuelas surgió ese conflicto con los padres, digamos, pero en realidad el objetivo de los directivos y de la escuela en sí, por lo menos las que yo conozco, siempre fue tratar de que los chicos encuentren en ese espacio un espacio de relajación, porque la carga horaria que tienen en cuanto a lo que es la educación, digamos, y toda la actividad mental que desarrollan en el día, tiene que tener una canalización. Un descanso mental también. Justamente hoy, si durante, digamos, la actividad normal con asistencia a clases y asistencia a lugares recreativos, genera para los chicos mucho estrés, porque la verdad que los mandamos a inglés, a educación física, a volei, a la escuela, no les dejamos un tiempo libre para que no hagan nada, digamos, que también es importante. Hoy, con la situación de cuarentena, que los chicos están todo el tiempo conectados a la computadora o al teléfono para comunicarse con sus pares, pero con la computadora se pasan horas y horas, esto también genera estrés, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, o qué le podemos decir a una mamá o a un papá que en un momento vea a su hijo estresado? ¿Cómo lo puede ayudar? En el caso de los niños, y con esto que vos hablabas de estar todo el tiempo en la computadora, justo yo había leído un estudio que decía que, bueno, no solo a los niños, sino también a los adultos, le costaba más interpretar las señales... De cansancio. ...visuales de la otra persona, porque acordate que vos tenés a otra persona, digamos, detrás de la pantalla. Entonces, como no estamos acostumbrados, como nuestra relación social es cara a cara, y nosotros interpretamos los gestos de la otra persona, como estamos frente a una pantalla, al cerebro le cuesta más interpretar, digamos, los gestos de la otra persona. Entonces, eso al cerebro le estresa más. Por eso es que se planteó esta situación de que durante la cuarentena, con todo esto del teletrabajo y también de la educación a distancia, se empezaban a presentar muchos más casos de estrés que antes. Claro. En el caso de los niños, ¿cómo podría ayudarle un padre o una madre, digamos, a su hijo? Digamos que tendría que tener como horarios, digamos, o sea, tener los horarios ya, como antes no los tenía, porque iba a la escuela y después, bueno, tenía su rato de ocio. Tratar de ver, digamos, dentro del día, cómo organizar, como para que no esté todo el tiempo frente a la pantalla. Claro. Y pueda tener también un descanso de visual y de mental, digamos, de esa actividad. Bien. En cuanto al yoga, sí, 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 es que por ahí pueden acercarse. Hay muchas actividades, no solamente en YouTube, sino hay muchas clases, muchos centros de yoga que están ofreciendo yoga para niños o pequeñas meditaciones que ellos pueden hacer. Bueno, muchísimas gracias, Mariela, por acompañarnos. No, de nada. Mariela Hidalgo tiene el estudio Mangalán, el espacio holístico, así que los que se quieran acercar está ubicado en Junín. Junín 614 y nuestras redes son Mangalán.espacio.holístico. Muchísimas gracias, muy bien. Los bloques de bienestar también, me dieron ganas de hacer yoga. ¿Dónde se hace yoga? Constanza. Y tiene la paz que tiene esa mujer. Y te transmite en paz. Mariela tiene una paz. Bueno, y además, obviamente... ¿Usted hace yoga? Sí, yo hago yoga. Por eso es la paz que usted tiene también, que transmite. Por eso tengo tanta ansiedad. Pero la verdad que el yoga es buenísimo. ¿Y quiénes pueden hacerlo? Todos. ¿Todos? Todos, todos. Cualquier persona puede hacer yoga, inclusive las personas justamente que tienen algún problema físico, porque se adapta a la actividad. O sea, es cuestión de animarse. Es cuestión de animarse y como nos contaba Mariela, yoga no solamente mejora, digamos, las tensiones, la flexibilidad en el cuerpo, sino también, digamos, produce o genera un equilibrio emocional. Seguro que sí. Entonces, por eso es muy recomendado, sobre todo hoy, como decíamos, que estamos bastante estresados, corriendo todo el tiempo y eso genera mucho estrés. Usted está muy linda y tiene que agradecer. Y tengo que agradecer a Piña Colada, como siempre, que, bueno, este es el color de la temporada. Sí, señora. Que vayan, porque van a ser muy bien atendidos. Estas prendas que estamos viendo también son de la temporada. Guau, que linda la moderna. ¿Viste? Bueno. ¿Se llama Laura por las dudas? Podría ser. Sí, tiene cara de Laura. Pero no se le ve la cara. Por eso le digo, ¿tiene cara de Laura? Ahí está la cara. Es Laura. Sí, es Laura. Es hermosa Laura. Bueno, ahí está mostrando la ropa de la temporada. Muy buena ropa, con muy buenos precios. Como siempre, les recordamos que está en Salta, 885, cuarto piso D. Bien. Qué linda. No sé si es la modelo que es linda, pero toda la ropa está copada. No, la ropa... Muy juvenil. La ropa es muy buena. A mí también me queda bien. Yo no soy Laura, pero... Quiero aclarar. Usted es la L de Laura. Imagínense que a mí también me queda bien y no soy Laura. Bien. Es una buena opción, las mujeres que se quieran sentir bien, porque cuando uno se viste bien, se sienta bien. Totalmente. Totalmente. Pegarse una vuelta. recordame dónde estaba Piña Colada, que también me olvidé. Salta, 885, cuarto piso D. Muchas gracias, David. Constanza, nos vemos el viernes, Bloque Cultural. Nos vemos el viernes para hablar un poquito de la Feria del Libro, que es lo que viene. Buenísimo, qué lindo tenerte acá. Me encanta. Gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video